Encarcelados políticos alegan que seguirán alzando su voz por los presos políticos, pese a agresiones por parte de la policía. Pues nosotros en realidad sí vamos a seguir levantando nuestra voz porque nosotros hemos adquirido prácticamente un compromiso moral y social porque fuimos víctimas directas de este régimen y en realidad tenemos que seguir mencionando esas agresiones, esas violaciones de derechos humanos, esos delitos de lesa humanidad porque nosotros como presos políticos también o más bien el Estado cometió delitos de lesa humanidad en contra de nosotros. Kevin Valdivia del departamento de Estelí afirma que el asedio en dicho departamento no ha cesado. Pues en Estelí siempre el asedio a los escarcelados siempre ha sido constante, en algunas partes más bien los escarcelados les ha tocado salir del departamento, no pueden vivir en el departamento de Estelí y sí, como te mencionaba al inicio, pertenezco a la UPPN y en realidad nosotros siempre seguimos trabajando en pro de ser la voz de los escarcelados políticos y de los presos políticos también. Noticias 12, Teresa Reyes.